Adquiere en Esmas compras la medalla conmemorativa de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, en plata y enmarcada en chapa de oro. Su precio original es de 500 pesos, pero por tiempo muy limitado será tuya por solo 299 pesos. Llama ya los números que aparecen en pantalla y aproveche esta oferta exclusiva.